Los requisitos también se los voy a dejar en la descripción Y en mi cuenta de Instagram les voy a estar dejando la fotografía Acá bien chida Con el calendario y los requisitos igual Por si te da miedo a adelantar este video Y que tal amigos como están Espero que estén muy, muy, muy bien Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes Otra vez hablando frente a cámaras Bueno, todo emocionado aquí Frente a cámaras Frente a ustedes Y frente a la audiencia Bueno, no, a la audiencia El motivo de que estoy aquí parado Frente a ustedes Y al lado de este gran póster Firmado por el creador de Megablogs De Halo Es para decir lo siguiente Decir lo siguiente Es porque estoy sorteando este hermoso calendario Si, este hermoso y hermosísimo calendario De mi cuenta de fotografía Este puede ser tuyo Bueno, es el nuevo Claro, el nuevo no te lo voy a dar este Porque este está ya usado Ya, ya está abierto Ya lo destapé Este calendario puede ser tuyo Solo, solo si participas en el próximo concurso Que voy a hacer a partir de hoy Bueno, de que esté arriba este video De que ya esté público este video Porque hoy es viernes Mañana es sábado A partir de mañana es sábado 2 De febrero Va a estar disponible el concurso Para que tú te entres a hacer Todo lo que tienes que hacer Los requisitos son muy sencillos amiguitos Y amiguitas están muy chidos Bueno, ya me estoy saliendo de mi personaje Bueno, requisito número 1 Tienes que hacer la foto más creativa Increíble que se te ocurra Puedes hacerla con tu amigo Con tu amiga Con tu novio Con tu novia Con los amigos Con el grupo Con el perro Con todo lo que tú quieras Que creas que signifique mucho para ti Ya que este es el significado del mes ¿No? Bueno, del 14 de febrero También puede ser con tu familia Con tu mamá Con tu papá Con hermanos Requisito número 2 Tienes que crearle a esa fotografía Un pie de foto muy creativo Puede ser que le estés dedicando a esa persona Que quieres tanto a esa Amiguito mejor tuyo Cachorro, cachorro Que más quieres Decirle unas cuantas palabras No importa lo que te lleves Te puedes llevar toda la biblia entera O una, dos, tres, cuatro palabras Ya es decisión tuya Obviamente ya lo mencioné Cualquier objeto Cualquier persona Cualquier este Ente Ente De otro mundo Puede participar en este concurso Cualquiera lo puede hacer Si estás dispuesto a querer concursar Adelante Solo súbela Con el hashtag Que ya mencionamos No hay restricción de edad Realmente todos pueden participar Súbela a Instagram Tienes que subir la fotografía A Instagram Para que sea más rápido De que yo la pueda ver La pueda seguir Pueda finalmente Etiquetar Al O la ganadora De este calendario Que voy a entregar Obviamente Personalmente Que está aquí presente Acá presente Es el hashtag Yo los estaré siguiendo Para Esto Para extraer tanto De quien está subiendo Las fotografías Quienes son las personas Que están subiendo creativamente Las fotografías Eres libre de hacer Con la foto Lo que tú Quieras Obviamente Tienes que etiquetar En la fotografía Ya sabes Como cuenta Con mi cuenta De H.Fotografi Oficial Para más rápido Yo pueda acceder A esa fotografía Y a quien la subió Así que tienes todavía Mucho Mucho Tiempo Bueno ya Dos semanas Tienes dos semanas Para subirla Obviamente La foto más creativa Es la que va a ganar Así que Puedes sacar Toda la creatividad De donde puedas Puedes ponerle filtros Puedes utilizar Este Todo lo que quieras Todo lo que se te pueda ocurrir Dentro de la imagen Dentro de la foto Para la fotografía Filtros Etcétera Etcétera También Cosa muy importante No importa si la tomas Con un celular De miles de años O si la tomas Con una cámara Super profesional No importa La importancia De esto Es que nos motivemos Para hacer fotografía Todos Y que hagamos De esta familia Un poquito más grande ¿Vale? Importantísimo Tienes que vivir Dentro del estado De México O la ciudad de México Para poder participar Pues si vives Dentro del estado O dentro de la ciudad De México Yo mismo Te la voy a poder entregar Obviamente Quedamos en un punto medio Y te la entrego Personalmente a ti Si estás dispuesto A concursar Si estás dispuesto A querer ganarte El otro calendario El calendario nuevo Yo con gusto Te la voy a dar Yo con gusto Te la voy a llevar A ti Personalmente Les deseo suerte Y ojalá Ojalá Hagamos más grande Y más dinámica Y divertida Este tipo de cosas ¿Sale? Ahora Sin más que decir Video De foto Hey que tal amigos Como están Espero que estén Muy pero muy bien Bueno ya estoy aquí Estirándome Echándole ganas Otra vez Estoy como ven En un lugar diferente Estoy en unas casas Muy hermosas Aquí en la En la parte de atrás Esta vez pues Estoy con Renata Renata Pellegrini 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 Si Bueno estoy con Renata Pellegrini Como estás Como te sientes Ya has hecho sesiones Me imagino que si Creo que si Has hecho sesiones Si estoy muy bien Muchas gracias Muy emocionada Espero que las fotos Salgan muy bien El día de hoy Yo confío en ti Bueno ya Me imagino que has visto Mi trabajo Como he trabajado Has visto Vas a agarrar mi estilo Vas a agarrar mi gusto Por las sesiones Por querer trabajar Más conmigo Y ya verás Como saldrá ¿Vale? Entonces Estás lista Pellegrini Renata ¿Estás lista Renata Para empezar la sesión? Super Vale Vale Yo también estoy listo Y cámara También estás lista ¿Vale? Nos vemos Y comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos Espero que estén disfrutando De esta sesión Yo realmente Estoy conociendo Un nuevo lugar Y estoy haciendo fotos En otro lugar Donde no imaginaba hacerlas, pero bueno, ¿cómo te estás sintiendo Renata? ¿Cómo vas sintiendo las fotos? Yo se perdió, no sabía que estaba en el video, se perdió, me están gustando mucho la broma. Oh sí, bueno, pásale pues algo, acá si quieres, adelante, es que está. Pero bueno, entonces te estás sintiendo bien, alegre, todo tranquilo. Todo bien. Cool, cool. Ahí está. Y ella tenía dudas al principio, tenía dudas. No me digas que no. Yo doy de las personas de si vamos a hacer algo, lo hacemos bien. Y así está funcionando, ¿vale? Bueno, vamos a caminar, vamos a cambiar la, bueno, se va a cambiar de vestuario. Y pues vamos a hacer otras tomas, ¿vale? Mientras descansen vayan por un refresco, en los gramos y todo el rollo, ¿vale? ¿Algo más que agregar Renata? Nada. Todo excelente. Todo cool. Sale, nos vemos. ¿Y qué tal amigos? Pues bueno, ya estamos aquí otra vez, ya estamos en un fondo muy diferente al que acostumbramos, lisos, con piedritas y todo. Pero bueno, ya este es el segundo vestuario. ¿Cómo te estás sintiendo Renata? ¿Qué? Me estoy sintiendo muy bien. Siento que todavía nos faltan como un buen de fotos porque tenemos más vestuarios, pero bien. Van cool. Bueno, ya hemos tenido un y creo que nos faltan cómodos. Y pues bueno, para la hora vamos bien, pero no es tan tarde todavía. Así que tenemos tiempo para la luz, ¿vale? Vamos a apurarnos y este es el segundo vestuario. Sale sin más vueltas, sin más rollo. Comenzamos. Comenzamos. ¡Gracias! 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 y que tal amigos, como están? pues bueno, estamos aquí ya, vamos a caminar, vamos a reposar un minutito, porque ya hace hambre, ya hace mucha hambre, y pues bueno, ya es, bueno, perdón por esa pausa, pero bueno, ya estamos aquí reposando, y estamos pues ya con una amiga de Renata, ¿cómo te llamas amiga? Lorena, pues bueno, ella es la amiga de Lorena, digo de, ella es la amiga de Renata, y pues resulta que no quiere participar para esta sesión de fotos, ah mira, te puedo preguntar algo, ¿te harías una sesión de fotos? no, es que, bueno ahorita no, ahorita no, pero si accederías a hacer una sesión de fotos? si, si, ok, bueno, este, ahorita vamos a ir a comer algo, vamos a alimentar a nuestros estómagos, y pues bueno, aquí le corto, vamos a hacer un cambio de vestuario también, porque hace falta también, y aprovechar el resto que tenemos de la tarde, ¿vale? y pues, sin más que decir, cortamos aquí bueno chicas, ¿cómo se la pasaron en este ratito conmigo? muy bien, yo creo tu jarocho oh, sí, cierto, creo, creo yo que en este momento va a haber una decisión muy importante en mi vida, que va a cambiar mi manera de pensar, de ser, de actuar porque me van a invitar a un jarocho, lo he escuchado el término, sé que lleva alcohol pero realmente no se que, no lleva alcohol, no lleva alcohol, bueno entonces estoy confundiéndolo completamente demonios, bueno, bueno, vamos poco a poco vamos a probar ahorita un jarocho, y a ver que tal sabe ella me, ella me lo va a invitar Laura eh, Lorena, Lorena ya es casi noche, ya los pajaritos ya se van a ir a dormir, ya es tarde, ya vamos a punto, ya estamos a punto de terminar esto, ¿sale? hey, qué tal amigos, cómo están, espero que estén muy bien, muy pero que muy bien ya está acabando la pila de la cámara, así que tenemos que apresurar esto ella fue Lorena, y ella es Renata bueno, es, 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 este, ¿cómo te sentiste Renata? super, me encantaron las fotos, le dijeron, yo dije que una siente ¿de leyenda? de plano ¿de pudés o.de? de leyenda te va me da mucha confianza también te va a reke de leyendos eso es mucho más, mucho mejor, uh, ok recorrido de leyendas, pasión tremida ok, este, bueno, tu Lorena, Lorena, ¿cómo te sentiste? bueno, la quédate no participaste en la现ación pero ayudaste a Renata te caí de leyendos te healthy y te invitamos a la noche por aquí Oh sí, vamos por el Jarocho, esto tiene que terminar bien. Tan increíble las fotos, y luego yo voy a modelar. Ya dijo, ya dijo, ya dijo que va a modelar. Se vienen otras fotos también, muy padre. Oh sí, bueno, ya eso es todo. Este, bueno, vamos a cortarla aquí, vamos por el Jarocho, y a ver qué tal sabe. Dicen que para venir aquí a Coyoacán y no probar un Jarocho, es como amar sin ser amado. Así que, vamos por ahí, vamos allá. No, este es el famoso Jarocho de aquí, de Coyoacán. Acá está. Pensé que era la manera de prepararlo, pero no, es la marca, me mintieron. Bueno, no, pero está rico. Está rico. Bueno, hay que agradecerle a Lore. Vale. Vale. Ella también. Este... Salud. Una cosa más. Este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo disfruten y que lo compartan. No olviden suscribirse, compartirlo, darle manita arriba. Ay, es mucha gente. Darle manita arriba y... Bueno, también seguirla en sus redes sociales. Ya la leía. Dale. Ya es todo. Chao, chao. David. Abriles. Yo. Steven. Teo. Lo m token vamos. El Plus. Té too. Tá. GETA. Lin. ¡ reprogen! ¡Suscríbete!